Pero la intención siempre es buena. Begoña Díez, buenas tardes. Buenas tardes. Decía yo que vamos a darles todo bien hecho, pensado y... Todas las líneas para poder seguir, si alguien tiene confusión, si no sabe qué sería lo mejor o por qué, pues bueno. Que vamos a bajar la persiana, que nos vamos de vacaciones, que el que pueda escaparse unos días que lo haga, pero ¿cómo hay que afrontarlo? En estas que estamos, que seguimos estando. Sí, hombre, está claro que estas vacaciones no van a ser como ningunas otras. Primero porque, bueno, la gente, mucha gente preferirá ir en su propio coche y no en aviones, trenes, en ningún medio público. Preferible el coche, preferible sitios pequeños, incluso entornos pequeños donde no haya mucha relación con gente desconocida. Se habla mucho de volver al pueblo. Sí, 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 es verdad. Están muy demandadas las casas rurales. Sí, 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 sí. O los pueblos de las familias, o bueno, pues en lugar de conocer mundo, pues toca un poco retornar a ese espacio. Pero bueno, lo mejor es hacer el cambio de ese aire, cambiar el entorno, el espacio. Después de tantos días, después de tantos meses que hemos estado con un mismo escenario, la misma foto, pues sí que viene muy bien poder darse pequeñas escapadas. A lo mejor ya no hablamos de grandes vacaciones, pero sí de pequeñas escapadas para airearse y para tomar nuevas referencias. Y sobre todo lo que decimos, el cambiar de aires y el relajarnos un rato. Aunque sean más breves, más cortitas, en las casas de nuestros pueblos. Es imprescindible. Es imprescindible. Begoña, está muy bien. No solo necesario, es imprescindible. Aunque sea en tienda de campaña, en el monte perdido. ¿Qué consejos para disfrutar de las vacaciones, Begoña? Pues mira... Esto me ha gustado. Esto te deja todo atado. Deja todo atado. Es fundamental. O sea, a veces, como queremos aprovechar desde el primer instante hasta el último, quedamos cosas pendientes. En muchos trabajos, pues esto ha quedado pendiente, pues esto lo dejo así. Y cuando dejamos cosas pendientes, no descansamos lo suficiente. Igual que pasa con el insomnio, que se nos vienen todas las tareas que no hemos resuelto, pues con las vacaciones igual, ¿no? Siempre queda una parte de nuestro cerebro enganchado a ese que no se me olvide, ya verás cuando vuelva, y no desconectamos de todo. Entonces es fundamental dejar todo atado. Dejar, si nos vamos, dependiendo qué fecha es el cole de los niños, los libros, el no sé qué, o las tareas de la casa, o las tareas del trabajo de cada uno, por favor. Todo resuelto. Todo resuelto para quedar liberados. La energía hay que liberarla. Claro que sí. Tómate tu tiempo. Relaja los horarios. Esto también está... Sí, nos levantamos a las 7 o a las 8 de la mañana. Vamos a tope de rin-rin todo el rato. Es hora ya, venga, me voy. Venga, que nos quitan el sitio de la playa. Claro, eso es estrés. Sí, por favor, que vayamos a la playa con el horario también. Claro, que ahora se puede. Pues no vayan a esa playa, que esté así, con cuadrículas y con semáforos, porque no vamos a descansar. Vayanse mejor con la gallina y el pueblo, que van a estar más a gusto. Que van a estar eso. Y tienen mucho más que ofrecernos, efectivamente. Esa época vacacional que nos sirve para relajar, para poder quedarnos un poco más tarde, para levantarnos un poco con tranquilidad, sin prisa. Si no, porque tenemos que ir a este museo que hemos abierto aquí, o tenemos que ir a la playa, que nos estamos en este horario. Tenemos que romper un poco ese chip, porque si no de las vacaciones, volvemos a venir estresados y lo enganchamos a lo que nos ha de venir después. Entonces, sí, vamos a relajar dentro de que hay que dormir unas horas, de que hay que comer a unas horas también. Pero de la rigidez hay que deshacernos, que ya tenemos durante el año. Nuestros hijos también lo agradecen y entonces viene muy bien. Relajarse. Hacer cosas diferentes, disfrutar con los tuyos, obvio. Obviamente. Cosas diferentes, cambiar las rutinas. Sí. Bueno, me encantan mayúsculas. Desconexión digital. Ahí sí que ya te has puesto. Sí, sí. O sea, no podemos cojernos unas vacaciones con el Facebook de la mano o los WhatsApp. No, no se puede, no se puede. Nos costará más o menos, pero es imposible desconectar. Entonces, hay que cerrar eso y mirar lo que hay fuera y descubrir lo que hay fuera. Lo más importante es el cambio de rutina. O sea, lo que el cerebro necesita es un cambio. Eso le despeja, le airea. La rutina le adormece, le paraliza, le aburre. Entonces, no es necesario hacer muchas cosas, simplemente que sean diferentes. Diría yo, Begoña, que incluso no saber qué vas a hacer. ¿Incluso eso? Claro, en vez de llevarlo todo. El aburrimiento, que decíamos, el aburrimiento es la madre de todas las novedades, de toda la búsqueda de lo nuevo, de lo que me inspira. Si no existiera el aburrimiento... Claro, no pensarías. No pensamos, efectivamente. Los niños les tenemos, además, con los horarios tan fijados, que luego, cuando tienen un espacio libre que son más mayores y tienen que llenar ellos el tiempo, dicen, ¿qué ahora, qué hago? Claro. Que no me he entretenido nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a irlo incentivando. Pues vamos a poner a funcionar la imaginación. Oye, equilibrar la diversión con el ejercicio y el descanso. Bueno, el último día hablabas de ejercicio, 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 que me ha volvido respirando, respirando, respirando. Ahí está, para la ansiedad. Pues para las vacaciones igualmente, ¿no? O sea, no... Unas vacaciones aprovechadas no son las que están tiradas en el sofá. Dices, bueno, no hago nada. No, pero te queda sensación un poco de vacío, ¿no? De, pfff, sí, no he hecho nada, pero eso. Pero nada. No me llevo nada tampoco, ¿no? Entonces, bueno, sí que viene bien conjugar la diversión, pues con el movimiento, ¿no? De la forma que sea. Y con el descanso. Lo mismo, ¿no? No mantenernos en esas rutinas de horarios, pero sí permitirnos el descanso y la actividad, el senderismo, las actividades deportivas, cuando te vas de vacaciones, ¿no? Yo que sé, el piragüismo, que haces cuatro cosas. Yo no digo hacernos expertos, ¿no? Sí, no, que todos no estamos a esos niveles. Claro, no, 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 no digo eso. Disfrutar de lo que tengamos en el entorno, ¿no? Pero eso es disfrutar, poder bailar, poder movernos, ¿no? Que eso al cuerpo le viene muy bien. Pues sí, sí. Y así equilibramos, ¿no? Ese verano que decimos de las cañitas y el pescaíto. Claro, así bajamos. Bajamos un poco de todo. Claro, hay cañita, hay pescaíto, pues también que haya un poco de movimiento. Más que nunca cuidar la salud. Bueno, reiteramos lo que se lleva comentando siempre, ¿no? Estas vacaciones van a ser especiales precisamente por eso. Porque no debemos de olvidar de las mascarillas, que poco más o menos en todos los sitios empiezan a ser obligatorias. Bueno, obligatorias, ya, que tenía que haber sido, yo entiendo, desde el minuto. Obligatorias y eso, el lavado de manos y la distancia para mantenernos seguros, para venir bien, para poder seguir disfrutando y que todo marche bien. Ojalá, ojalá sea así, con ese deseo nos vamos. Oye, pero fíjate, volver a la rutina antes de volver al trabajo. Sí, por favor, sí, por favor. Igual que desconectar, igual que dejar todo atado antes de irme, no vamos a venir un domingo para volver a trabajar el lunes, porque el golpe es brutal. Y luego, que si nos sentimos mal, que si me deprimo, que si me pongo ansioso y que si no. Lo conseguimos, pues vienes un día o dos días antes, asientas, zanjas y el cerebro va preparándose para lo que ha de venir. Y entonces, la adaptación es más rápida, es mejor, no es traumática y, por favor, un poquito antes, que no es nada malo. Que no, que no. Es que esto es importante, ¿eh? Ese coche que se va un poquito antes de tener que volver al trabajo es fundamental para que todo se haga adecuadamente. El cerebro necesita readaptarse siempre otra vez, ¿no? Poco a poco. Y pensar que, bueno, ahora me toca esto, ¿no? Y ahora, entonces, comenzamos otra vez nuestra rutina bien, en buen punto. Que para eso están las vacaciones. Que para eso están las vacaciones, para irnos bien, para disfrutarlas y para volver y para no morirnos de pena. Y venir recargados, claro, eso es. Bueno, pues qué bien, Begoña. Te veo a la vuelta. Un placer. Te veo a la vuelta en la próxima temporada. Dios mediante, que siempre decimos. Eso es. Gracias, de verdad. Un auténtico placer. Buenas vacaciones. Haber contado. Siempre te lo digo. Te lo digo fuera de cámaras, pero también te lo digo delante de todos los telespectadores a los que hablas cada semana, que es un gusto y un placer tener a profesionales como tú. Gracias, Begoña Díaz. Vamos a hacer una pausa, poco a poco. Estamos arrancando esta última semana y también necesitamos dos, tres minutos. Pero a la vuelta seguimos con ustedes.